las obras de los parqueaderos de la plaza de toros son lo que era el mall plaza de los chilenos y entonces que el neymar malejo había dicho que hicieron una denuncia penal y eso no servía a una acción popular y después ya dijo que la acción popular no servía y entonces ya les da miedo hacerla más bien también les da miedo frente al corte con esto estamos visitando lo que será el mall plaza a futuro y ya le he hecho videos a eso sacando la tierra y todo eso y ya le hicieron llamemos una conversatoria al respecto y ya le hicieron David quiere